Gipúzcoa 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 cobecicletxe Icusterari erabateko bultzakada amaten ahí gara. Hemos analizado las oportunidades para el sector de reciclaje con las empresas del territorio, que son creadoras de empleo y riqueza para Gipúzcoa. Con esta participación lo que hemos querido es dar nuestro apoyo al reciclado, a la economía circular y al patrocinio de la misma. Queremos sustituir la economía lineal por una economía circular, alargando incluso los ciclos de vida de los productos manufacturados. Enpresa, usurto a golerreko ero enpresen artian, eta lehenengo elburu bezala izan da, fardelei soluzio bat emateaz. Eta gero, berreskuratze itu materialak berriro merkatua ezartzea.